El desplome de los bancos de Estados Unidos Crisis económica mundial Esto que estás viendo aquí no son criptomonedas, son bancos de Estados Unidos Con caídas hasta del 80% por parte de Silicon Valley Y se acha que esta situación ha afectado a todos los bancos del planeta Porque es la segunda quiebra bancaria más importante de la historia de Estados Unidos Todo el mundo empieza a sacar el dinero del banco Los fondos le marcan a los founders, saca ya tu dinero El sistema bancario mundial ha entrado en pánico La economía del mundo podría desplomarse, de hecho ya lo está haciendo Uno de los bancos más famosos y conocidos de los Estados Unidos Silicon Valley se ha declarado en bancarrota, ha quebrado El banco ha tenido que cerrar Pero esto está trayendo que es lo más peligroso aún Un efecto dominó Y es que está haciendo que otros bancos cierren, que otros bancos quiebren Que otros bancos tengan que cerrar Estamos hablando pues, por ejemplo, de Silvergate De Signature Bank, entre otros muchos Porque también tenemos el caso de First Republic Bank Quien ha perdido más de un 65% de su valor Se ha desplomado literalmente En este momento que estás viendo este vídeo Tengo que decirte que Estados Unidos ha perdido más de 620.000 millones de dólares Te repito la cifra porque yo sé que es descomunal 620.000 millones de dólares Es lo que lleva en pérdida Estados Unidos Desde que ha ocurrido este colapso con los bancos Pero no solamente es que estemos hablando de un colapso De los bancos de Estados Unidos Sino que esto trae cola Y esto se extiende La bolsa de valores de Wall Street Está cayendo en picado Las acciones de diferentes empresas Y las acciones en sí de la bolsa de Wall Street Están cayendo Los bancos estadounidenses Se están desplomando Pero para sumarle más a esto Otros países también están siendo muy afectados Y ahora te cuento de qué manera Y qué es lo que está pasando Primero vamos a meternos un poquito más En los detalles técnicos de esto que está pasando Y ahora continuamos Muchísima atención Hacen solo unos momentos Quebró uno de los bancos más importantes de Estados Unidos Y se teme que se desate una crisis financiera Sí, así como lo escuchás Estamos hablando del Silicon Valley Bank Que a pesar de no ser tan famoso entre las personas Era uno de los 20 bancos más poderosos del país Y no fue tan solo una noticia Ya que esta situación Afectó a todos los bancos del planeta Porque es la segunda quiebra bancaria Más importante de la historia de Estados Unidos Esto se debe a que este banco Tenía en sus depósitos 170 mil millones de dólares Lo que significa que tenía más dinero Que todo lo que produce La economía de Uruguay Bolivia o Paraguay en un año Y seguramente ya te estés preguntando ¿Por qué este banco quebró? ¿Y qué efectos puede tener en la economía global? Bueno, para entender ¿Por qué es tan importante este banco? Hay que tener en cuenta Que esta era una de las más importantes De Silicon Valley Que es una región ubicada en California Que es nada más ni nada menos Que el lugar más famoso para emprender Ya que acá nacieron empresas como Google, Intel, Apple, Tesla o Facebook Y justamente los bancos como el Silicon Valley Bank Son los que permiten que estas empresas Puedan desarrollarse y crecer Pero en los últimos meses El aumento de las tasas en Estados Unidos Que hace más difícil prestar dinero Sumado a la crisis de las empresas tecnológicas Generó que este banco se quedara sin liquidez Y luego de que hubiera mucha incertidumbre En el día de ayer Sus acciones cayeron un 60% en un día Todo esto generó caídas en la bolsa de los bancos Como el JP Morgan o el Bank of America Ya que se teme que haya un contagio En el resto del sistema financiero Acabamos de notar algo sobre lo que estábamos hablando Así que sigamos avanzando Creo que es un buen momento para recordar Y ahora te explico el porqué La deuda que tiene Estados Unidos La estás viendo en pantalla Estos datos son actuales ¿De cuánto es la deuda de Estados Unidos? El año pasado la deuda nacional Excedió los 31 billones de dólares Por primera vez El tope de endeudamiento Es de 31 billones de dólares Teiser me estás diciendo Que Estados Unidos ha llegado a su límite de deuda Si, Estados Unidos el año pasado Ya la ha excedido Llegó a su límite de deuda 31 billones de dólares Una cantidad increíble de dinero ¿Qué es lo que va a pasar entonces con Estados Unidos, Teiser? Estamos viendo que sus bancos se están desplomando Estamos viendo que Estados Unidos Ha llegado a su límite de deuda Pero vamos a verlo Esto es según el noticiero New York Times Que no estamos hablando de cualquier noticiero Sino de uno de los más respetados Estados Unidos alcanzará el límite de deuda Del gobierno hoy ¿Cuán grave será? El gobierno estadounidense tiene un límite en la cantidad de dinero que puede pedir prestado Esto significa que puede quedarse sin efectivo Repito Esto significa que puede quedarse sin efectivo Si no se cambia el tope de su capacidad de endeudamiento Si no se cambia el tope de su capacidad de endeudamiento Que ya veo un poquito complicado que se realice eso Porque si no puede pagar 31 billones ¿Cómo va a poder pagar 40 billones cuando le excedan el límite? No Pero en el caso de que no se ampliara este crédito Se quedaría Estados Unidos sin efectivo Eso es un caos Eso es un desplome de la economía estadounidense Tal y como la conocemos Pero no solamente eso Sino también de todos los países Le afectaría gravemente No que caigan Sino que tendría una consecuencia terrible Todos los países que tuvieran lazos comerciales con los Estados Unidos De hecho hay un videito de una persona que lo explica muy bien Y muchísima atención a lo que vas a ver en pantalla El sistema bancario mundial ha entrado en pánico Desde que conocimos la noticia que Silicon Valley Bank y Signature Están en quiebra y no pueden responder a las obligaciones con sus clientes Esto en lenguaje cotidiano es que tú vas a sacar tu dinero y no tienen como devolverte lo que es tuyo Ya no hablemos de productos financieros Pues todo el mundo está literalmente asustadísimo ¿Por qué? Porque el efecto contagio en el mundo bancario Que está todo hiperconectado Es una probabilidad más que evidente De hecho ha salido el propio Biden a decir Que el Estado, que Estados Unidos Respondería a las obligaciones bancarias de estos dos bancos Para que no se genere un contagio en cadena Y empiecen a haber bancos que no puedan responder a sus obligaciones Y por lo tanto que también entren en quiebra Estamos hablando que desde que se conoció la noticia el jueves Se han retirado más de 42.000 millones de dólares en 10 horas Porque la gente está cazada y lo único que quiere es recuperar su dinero Ahora Biden con este mensaje está diciendo Tranquilos, os vamos a devolver el dinero a todos Vamos a volver a rescatar a un banco con dinero público Esto os suena a todos, ¿no? Año 2008, crisis económica mundial Y es que otros bancos como First Republican Con una cartera de clientes muy similar a las de Silicon Valley Bank Es decir, startups, empresarios, gente vinculada al mundo tecnológico También podría estar en peligro Y lo que quiere Biden es sobre todo evitar que otros bancos Empiecen a quebrar también Y esto nos vuelve a afectar a todo el sistema bancario mundial Lo primero, porque todos los bancos y sus negocios Están absolutamente interconectados Mucho más de lo que pensamos Y por lo tanto, cuando estornuda Estados Unidos Europa nos sumimos en una gripe financiera Y lo vimos, recuerdo, en el 2008 Dos, porque no todo va a ser malo De hecho, la Reserva Federal de Estados Unidos Había anunciado que iba a volver a subir los tipos de interés Una de las cuestiones por las que ha quebrado el banco Ante esta quiebra, se están pensando si subir los tipos de interés ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor los tipos de interés de nuestras hipotecas Que ya sabéis que están inspiradas en la Reserva Federal estadounidense Puede que no suban fruto de esta quiebra Por lo tanto, no todas las noticias son negativas Pero mucho ojo a las noticias económicas y bancarias de estos días Porque esto nos afecta a todos Lo que está pasando en el mundo no es un juego Te lo digo en serio Y fíjate muy bien a lo que te traigo aquí en pantalla Para seguir informándote de esto Urgente, más de 200 empresas de Reino Unido No podrán pagar al personal debido al colapso de Silicon Valley Bank Informa la BBC Repito, para que tú veas el calibre de la situación Más de 200 empresas de Reino Unido No van a poder pagar a sus trabajadores, al personal Debido al colapso de Silicon Valley Bank Si este tema te está gustando Me gustaría muchísimo que llegásemos a unos 5.000 likes en este vídeo Para traerte más respecto a este tema Porque aquí te traigo lo esencial Lo fundamental Lo que está pasando sin entrar en muchísimos detalles ¿De acuerdo? Este tema se extiende bastante Y bueno, si tienes alguna pregunta Tíramela en los comentarios Aunque te digo que es muy probable Que ahora mismo estén directo en Twitch Por si quieres meterte Ahí me puedes preguntar lo que sea Tienes el link abajo en la descripción Ahí podemos conversar, dialogar Me puedes hacer cualquier pregunta Y podemos hablar de cualquier tema Continuamos La secretaria del Tesoro Janet Yellen Dice que el gobierno de Estados Unidos No va a rescatar Silicon Valley Bank Claro que no Si es que no tienen dinero A ver, yo te lo digo claro Discúlpame que yo te sea tan sincero Por eso yo creo que también estamos aquí ¿Verdad? No tienen dinero para rescatar el banco Han llegado al límite de deuda Si no le amplían el crédito de la deuda Estados Unidos no tiene dinero Estados Unidos está Si no tienes dinero Si tienes una deuda Abismal Billonaria Y no tienes dinero ¿En qué situación estás? Estás muy mal Estás muy mal Y para colmo Tus bancos están quebrando Estás muy mal Por eso es lo que le está pasando a Estados Unidos Seguimos Según un informante de la FDIC Los bancos estadounidenses Tienen más de 620 mil millones en pérdidas Y esto tenemos que decir Que ha sido prácticamente Desde el día viernes Desde el día viernes Estamos hoy a día martes Viernes, sábado, domingo, lunes, martes En cinco días Una cifra de 620 mil millones en pérdidas en cinco días Y ahora viene lo más fuerte Porque esto está en efecto dominó Primero cae uno Arrastra otro Y van cayendo más Ahora Pendiente a lo que va a pasar en estos días Te doy un consejo millonario de gratis Solamente porque estás aquí Te quiero y te amo Invierte en oro Escúchame Invierte en oro Hazme caso No te digo que todos los ahorros de tu vida Lo inviertas en oro No hagas eso tampoco Sé inteligente y te encabeza Pero hazme caso Invierte en oro Invierte en oro Eso es un consejo solamente porque estás aquí Y tú me lo puedes agradecer de una forma muy sencilla Comparte este vídeo Con que lo compartas Le des likes Y comentes De verdad que te lo agradezco enormemente Y este consejo que te acabo de dar Créeme que me lo vas a agradecer Mucho Si lo llevas a cabo Me lo vas a agradecer mucho Familia voy a quitar esto ya de aquí ¿Verdad? Y me voy a poner aquí cómodo contigo Repito Es muy probable que esté en Twitch Ahora mismo en directo El link lo tienes abajo en la descripción Por si quieres meterte por ahí Si me sigues en Twitch Ya coronaste Y si te metes en el grupo de Telegram Que también está bajo la descripción Ya eres el boss O la queen Según, ¿no? Familia Este tema es muy interesante Este tema tiene preocupado a los bancos mundiales Yo vivo en España Tengo amistades Que trabajan en bancos Y los bancos están asustados Ha habido unas conversaciones increíbles Hay muchas personas en España Que quieren sacar el dinero de sus bancos Tengo entendido Que en diferentes países Se está congelando el dinero de los bancos ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay muchos temas para tocar Y que no te los voy a traer por falta de tiempo Porque no quiero extender más ya este vídeo Ya llevamos aquí un ratito muy agradable Y no quiero yo extenderlo más Lo dejaríamos para el vídeo de mañana quizás Si te gusta el contenido Vamos a darle 5.000 likes En señal de apoyo Por favor, compártelo Es muy importante Te doy un consejo también Te doy un consejo Que ya te he dado un buen consejo Pero te voy a dar otro mejor Te lo doy Si tienes dinero en el banco Sácalo Si tienes dinero en el banco Sácalo Ese es mi consejo Tú puedes hacer lo que quieras Que nadie me llame alarmista Que yo no estoy diciendo Saca el dinero Que te vas a quedar sin él No, no Yo no te estoy diciendo eso Yo te estoy diciendo Como consejo Que si tú tienes dinero en el banco Yo personalmente Te recomiendo Que lo saques Si este vídeo llega a 5.000 likes Y realizamos el vídeo de mañana Respecto a este tema Mañana vas a entender muy bien por qué Y vas a decir Teisel De verdad que llevaba razón A lo que estaba diciendo Familia Te deseo un buen día Bendiciones para ti Para la familia Estamos viendo como la economía De Estados Unidos Se está desplomando Y se está llevando A muchos bancos A muchos países Y mucha economía Detrás de él Ojo Ojo Que la cosa está seria Que esto no es un juego Ojo Ojo Que esto es un problema serio Por favor Compartan Denle like Y suscríbanse Te deseo bendiciones Y éxito Muchas gracias por estar aquí Una vez más